Hola, buenas. Yo soy Elis, la hermana de María Jana. Ella es una usuaria del Centro Hospital Luna. Y nada, ya llevan un mes de sitio desde que han empezado, que está contenta, que nosotros también muy contentos con las profesionales que hay, mucha comunicación, muy profesionales con todas las actividades que hacen. Hola, buenas tardes. Soy la madre de Kevin. Kevin llevaba, pues, sin acudirle a un centro por bastante tiempo, más de un año. Y por fin está en el Centro Hospital Luna de Baterrugio. Kevin está súper contento y nosotros los padres, pues, súper, súper contentos. Hola, buenas tardes. Me presento. Me llamo Adoración. Soy la madre de Juanillo. Tiene síndrome de Williams. Y lleva un mes y lo que va desde el colegio, desde el centro que han abierto, está que estoy muy contenta porque hacía falta, la verdad. Y ya está. El niño, pues, para decir que está también muy bien. El personal que hay, pues, también muy contenta con ello. El niño, pues, 18 años, que desde que voy de ir a los colegios, pues, con él quiere estar y pregunta mucho por él y es muy sociable y no quiere estar nada más de con él. En fin, yo no sé explicarme bien, pero que yo estoy muy contenta con él. Hola, buenas tardes. Estamos aquí yo y mi hijo, José, para decirles que estamos en el colegio Fidaluna. Y que lo llevamos muy bien, él y yo, ya que hemos estado muchos años buscando un sitio como este. Quiere decir que el que lo necesite, que te lo recomiendo porque es muy, muy bonito el colegio. Muy buena atención. El chofe es maravilloso. Es decir, que yo estoy muy contenta. Y mi Moisés viene muy contento, muy, muy alegre de estar allí porque es una cosa que han hecho muy bonita. Buenas tardes. Grabo este vídeo para dedicárselo al colegio Fidaluna. Deciros que mi hermano Moisés está allí, pero a pesar de su poco tiempo que lleva, estamos muy contentos. Quiero deciros con este vídeo que os lo dedico a quien lo necesite. Que desde que es del colegio, pues, estamos notando mejoría. Hola, buenas. Bueno, me voy a presentar un poco. Mi nombre es Manuel y, bueno, tengo una hermana que se llama Merche, que recientemente ha entrado en el centro de día Fidaluna de Valdorubio, un centro para chavales que tienen dificultad psíquica. Bueno, un centro que es bastante nuevo, de hecho es nuevo y tiene unas instalaciones, bueno, inmejorables, con unos talleres, unos comedores, unos patios para que pasen, bueno, y está bastante bien. Y junto con un equipo de profesionales, bastante bueno, que está bastante integrado hacia ellos. Bueno, y estamos haciendo a los familiares un llamamiento a personas que tienen chavales o primos o sobrinos, lo que sea, con esta discapacidad. Que se den una vuelta por el centro y, bueno, que lo conozcan. Buenas tardes. Queríamos decir que desde que está el centro Fidaluna abierto aquí en el pueblo, pues, los usuarios están muy contentos y aquí la gente del pueblo, pues, también. Pues, estamos muy contentos porque ella está muy feliz y nosotras igual de verla allí, de ver la profesionalidad con la que la trata y darle las gracias a los profesionales que trabajan allí y al pueblo por haber hecho posible este proyecto para estos niños. Muchas gracias. Gracias. Por eso yo digo lo mismo, que dar las gracias, que estamos muy ilusionados, porque pensamos que María Jález va a mejorar bastante cuando coja su rutina, que ya lleva muy sencillo, pero con el tiempo, pues, se venga notando mucho el cambio, que estamos contentos porque estamos bien atendidas y que está cerca de la casa y que es un centro estupendo y que lo han estrenado ellos. Está feliz y se lo pasa, pero muy bien allí. Sí, familias que tengan hijos como yo, pues, que no lo piensen y que lo deben hacer, que soy de alumno de Vázquez Rubio, que son una gente maravillosa desde ellos. Hola a todos. Nosotros tenemos también a mi hermano en el centro y la verdad es que estamos muy contentos porque él se lo pasa muy bien. La comida, él tiene un trato exquisito, la comida es muy buena y él está encantado y nosotros también. Hola, pues, yo soy concretamente la cuñada de un familiar que tenemos en el centro Frida Luna y solamente deciros que conocemos el centro, nos gustó muchísimo. La gente que está ahí es muy profesional, muy cariñosos, todos están muy contentos de estar ahí porque les entretienen, les ayudan, les motivan y eso es muy gratificante, claro. Entonces, aparte, lo que tengo que decir es que la mayor satisfacción que tenemos cuando llega mi dinero a casa, pues, que viene contento, distraído, con motivación para seguir al día siguiente y eso, pues, nos viene mucho, claro. Así es que animaros, por favor, a llevar a vuestros familiares o gente que lo necesite porque van a salir muy beneficiados. Un saludo. Un beso. ¡Usted es una fuerte para todos! Un saludo. ¿Te gusta tu centro? Sí. Un beso. Un aplauso. Adiós. 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 Adiós.